Bueno, en realidad hay que decir que Fuerza Pública sigue atendiendo estos casos con el recurso que tenemos dispuesto para la emergencia. Estamos sosteniendo equipos de trabajo dispuestos para atender tanto la restricción vehicular sanitaria como todas las demás disposiciones que se emanan de las autoridades de salud. Lo que se hizo en este caso es que tenemos, además del equipo de policía que está atendiendo todos estos incidentes, un equipo del Ministerio de Salud y de parte del Poder Judicial tenemos fiscales disponibles para que en caso de que sea necesario ante una intervención donde se dificulte o no pueda ingresar la policía a un recinto privado, pues inmediatamente activamos un protocolo de coordinación inmediato con Fiscalía para que se pueda realizar la intervención policial.